¿Qué pasa familia? ¿Qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues vamos a hacer el recorrido de Alcorcón a Casa de Campo, la zona sur de Madrid. Comenzaremos desde Parque Oeste, tenemos aquí el campus de Alcorcón, la Universidad de Juan Carlos, tenemos Parque Oeste, comenzaremos bajando por este caminito que cruza la autovía, la A5, y volveremos por la zona de Parque Polvoranca. ¡Qué linda! Entre Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, para así aquellos que vivís por esa zona podéis hacerlo el inicio desde allí. El recorrido será en circular, así que vamos allá, comenzamos. ¡Vamos! Bueno, pues como he dicho en la intro, vamos a cruzar por este caminito, asfaltado, y justo en el puente cruzamos la autovía, la A5, y vamos hacia el centro comercial Tres Aguas. ¡Gracias! 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 Para ir hacia Casacampo, tenemos varios recorridos, pero bueno, yo intentaré hacer el más directo y el menos complicado, con el que menos tengamos que desviarnos, para que así ya lo podáis ir aprendiendo, y luego ya con el tiempo vais cogiendo distintas variantes. Aquí, para no coger mucha carretera, vamos a desviarnos por aquí. Vale, seguimos, un poquito hacia la izquierda, podemos bajar en el sentido inverso, por la carretera justo va a Tres Aguas, pero a mí me gustaba subir por aquí y coger un camino, todo el sendero recto que ahora lo veréis. Bueno, pues otra forma que comentaba, es una vez que continuamos la carretera, digamos que hacia Villaviciosa-Dom, vemos el Bauhaus, vemos este camino que se abre a la derecha, pues justo giramos aquí a la derecha, por este caminito. Vale, por aquí. Y este camino, todo recto, desemboca en Ventana Rubia. Son unas cuadras, una hípica, un club hípico, que bueno, ahora más adelante veréis. Y justo antes de llegar al club hípico, de Ventana Rubia, veremos ahí a la derecha el Tres Aguas, luego os lo indico. Por aquí este sendero, una vía pecuaria, tendremos aproximadamente unos 3 kilómetros, más o menos, lo dejaré indicado en la pantalla. Desde aquí ya al fondo. podemos ver los rascacielos las torres de chabatín vamos a coger este camino de aquí vamos a tres aguas y os indico cómo cómo tomarlo y 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 Bueno, pues como veis, en esta rotonda, si continuamos recto, justo salimos al mismo sitio que anteriormente os he descrito. Pues al cruzar la A5, que cogía la carretera, he girado a la izquierda, bueno pues en lugar de girar a la izquierda, giramos a la derecha, continuamos un kilómetro y medio personalmente y salimos aquí, a la estación comercial. Llegamos a la estación comercial, vamos por aquella calle, giramos en aquel sentido, ¿de acuerdo? Y allí, ¿qué vamos a continuar ya? Por allí, vamos a desmontar Vamos a esperar que viene un coche. Vale, ya. Pues por ahí todo recto ya, vamos a desembocar a la vía pecuaria en la que estábamos anteriormente. Aquí continuamos recto con la rotonda, saltamos el bordillo y cogemos el sendero donde están estos chicos. Olé ahí. Cuidado ahí justo a la entrada del sendero porque hay un pequeño salto. Olé. 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 Bueno pues ya aquí Llegados a este punto Enlazamos de nuevo Con la vía pecuaria Tenemos la zona de venta a la rubia Y aquí Este pequeño repechito que Pesa un poco Bueno pues como veis está la zona de venta a la rubia Hay un pequeño pilar Estas cuadras Zona de saltos Bueno es una zona muy bonita Ahora no hay ningún caballo Pero bueno cuando Están entrenando la verdad que Impresiona verlos Pues ya cruzamos este pilar Y Justo al final del todo Por narices a la izquierda o a la derecha Giramos hacia la izquierda Tengo aquí el cruce Bueno pues aquí Continuamos recto Unos 500 metros A la derecha Dejamos el depósito de agua De retamares Y Giramos Por este sendero Aquí a unos 200 metros Cruzaremos por debajo La autopista M40 Y continuamos recto Que desemboca Y termina ya En la zona de Colonia Jardín En El área ya de Madrid En Campamento Campamento Casa de Campo Más bien Esto de aquí arriba Es la autopista M40 Seguimos el sendero ancho Vale y aquí Vamos a hacer un pequeño estir Mira Toda la ida Toda la ida Para bajar hacia Campamento Hacia Casa de Campo Vamos a hacerla Todo recto La vuelta Igualmente Subiremos por aquí No lo indicaré Y vamos a volver Por este camino Que gira aquí A mi izquierda Este de aquí Vamos a estar allá Y vamos a continuar Por aquí todo recto Para así hacer Otro rayeto diferente Como he dicho antes Vamos a hacerlo Como si fuera en círculo Vale Entonces ahora ya Cogemos Y ya continuamos Todo recto por aquí Vale por aquí Cuidado Es muy fácil despistarse Seguimos por la izquierda Muchas veces Tendemos el error De seguir de frente Que gira un poquito Hacia la derecha Pero no Es como si Ligeramente Fuéramos hacia la izquierda Continuamos Seguimos por la vía pecuaria Esto ya nunca lo hemos dejado Esto ya termina en Madrid Vale aquí podemos desviarnos A la izquierda también Pero vamos a seguir de frente Para que si Tengáis la La vía más directa Y ya Continuamos la carretera Vale aquí ya todo recto Llegamos al cruce Al semáforo Del metro Colonia Jardín Vale aquí subimos Bien Tenemos ahí el metro Y vamos a continuar Por aquella zona En el semáforo Cruzamos Y vamos a bajar Y vamos a ir Por la de la derecha Hasta el final del todo Que hay un semáforo Vamos a girar Derecha E izquierda Vale Y aquí ya Vamos a entrar a casa de campo Este camino ya por aquí Vemos ahí ese muro Esa es ya la entrada A casa de campo Así que aquí ya Hemos llegado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale una vez ya he llegado aquí A este sendero Todo recto Llegamos a la zona del zoo Bueno pues aquí enfrente Esto ya Es el zoo Aquarium de Madrid Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Todos aquí a este punto Tenemos el zoo A mi espalda Si continuamos Todo recto A mi izquierda Por allí Todo recto Por allí Llegamos al lago De casa de campo ¿Vale? Y ya en ese punto Vamos a dar la vuelta Ahora vamos a continuar Por una zona Que me gusta a mí Por la zona del parque De atracciones Que justo llegamos También al lago Y la vuelta La haremos también Por otra zona diferente Que podéis hacerla Indistintamente O viene a la ida O viene a la vuelta ¿Vale? Podemos continuar Por aquel lado Pero por aquel lado Por donde está Aquel puente Que viene aquel ciclista Por ahí Haremos la vuelta Nosotros vamos a seguir De frente Hacia la zona Del parque de atracciones Hay unos senderos Muy chulos Que me enseñó Mi amigo Xavi Grande Así que ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos El parque de atracciones De Madrid ¡Suscríbete! Bueno, pues venga, continuamos y seguimos hacia el lago de Casa de Campo. ¡Suscríbete! 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 Y aquí lo tenemos Bueno, familia Fijaos Que maravilla Que preciosidad La zona Bueno, vemos ahí el fondo del Palacio Real Catedral de la Almudena Plaza de España Bueno, familia Y es que después de esto No me digáis Que no es una maravilla Decidme qué os parece Dejadmelo en comentarios Y la vuelta En el siguiente vídeo Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!